Gracias por estar aquí esta tarde y elegir a nuestra provincia en este primer acto de campaña. Bienvenida, ministra, gracias por estar aquí. Como representante de un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que apuesta por una educación de calidad inclusiva y sobre todo por una educación que potencia la equidad para que reciba más el que menos y más lo necesita. Buenas tardes, Luis. Gracias de nuevo por estar en Ávila. Y hoy será la última vez que viene como candidato. Porque todos los que estamos aquí sabemos que la próxima vez que vendrás vas a venir como presidente de la Junta de Chile. Presidente, 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 presidente. En este mismo escenario vino un señor llamado Pedro Sánchez, entonces era candidato y yo le dije que la próxima vez que viniera Ávila iba a venir como presidente del gobierno. Y así fue Luis. Él vino después como presidente del gobierno. Querido Luis, tienes todo nuestro apoyo en este camino que recorres hacia la presidencia de la Junta de Castilla y León. Es tu momento. Es el momento del cambio. Ese cambio que ya votamos en el 2019. ¡Qué maravilla ver este auditorio lleno de gente joven! Y mira que el Partido Popular se empeña día tras día en que os vayáis de nuestra comunidad autónoma. Pero mira, conozco a Luis desde hace ya bastantes años. Conozco su compromiso, su ilusión, su lealtad. La pasión por nuestra tierra y os puedo asegurar que con él como presidente podéis estar tranquilos porque nadie os va a cuidar mejor. Nadie. Queridos compañeros y compañeras, ¿cuánta falta nos hace un gobierno socialista en Castilla y León? A los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes. ¿Qué necesidad de cambio? Ese cambio, esa regeneración, esa decencia y esa esperanza que solo representa el proyecto de Cristóbal Campo. Un proyecto para devolver hasta ciega todo lo que la derecha nos ha quitado durante tantos años. Porque vosotros, compañeros y compañeras, no sois el futuro. Los jóvenes sois el presente. Mirad, 35 años, 35 años, se dice muy pronto. Pero 35 años de gobierno del Partido Popular, un partido que no cree en Ávila, que no cree en Castilla y León. Y que es el culpable de que los jóvenes os tengáis que marchar. Y que los mayores tengan cada vez más dificultades para el acceso a los servicios básicos y también de vaciar todos nuestros pueblos. Un partido popular que ha pensado que esta comunidad es su cortijo. Y que siempre han depuesto los intereses del partido frente a los intereses de los ciudadanos. Es momento de cambiar esta situación y de llenar las urnas con el voto de esperanza y de confiar en el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular ya no nos puede engañar. Todo el mundo sabe quién es el que pisa el terreno de verdad. Quién es el que conoce los problemas de la gente. Y sobre todo, quién es el que tiene las soluciones. Y ese, compañeros y compañeras, se llama Luis Todartas. El Partido Popular nos tiene acostumbrados a hacerse fotos con las batas y con las ovejas. Pero eso no es querer en esta comunidad. Creer en Castilla y León es defender la sanidad, defender la educación, defender la política social y todos los derechos. Creer en Castilla y León es tener ideas para generar empleo e industria. Para luchar por cada despoblación, para alcanza a todas y a todos por igual. Esa es la verdadera esencia de la política. Dejarnos la piel por el bienestar de las personas. Por eso, compañeros y compañeras, el 13 de febrero, todos a votar. Todos a acabar con 35 años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León. Todos con el Partido Socialista. Todos con Luis y León. Gracias a todos por estarme aquí. Espero que disfrutéis de nuestra ciudad. Os dejo con Fran Díaz, Víctor Camilo y nuestra ministra, Vilar Alegría. Y por supuesto, con nuestro próximo presidente de gobierno, Luis Durán. ¡Gracias!